buenos días familia que tal estáis por aquí tengo a naiara por aquí estoy yo y es que nos vamos a ir al ikea después de dos años largo y como os he comentado en el vídeo anterior de las mechas como os comenté en el vídeo anterior de las mechas y quería cambiar la cómoda de mi habitación y poner una un poquito más alta más grande estoy sin maquillar me he hecho el moño y ya me he puesto una camiseta que está nueva y ya os la enseñaré y nada nos vamos a ir para allá que es prontito y tenemos que estar luego aquí de regreso también prontito así que son las nueve de la mañana cositas y aquí sí nena quieres enseñar la muñeca mira que la coloco así oye ponte bien el cinturón bueno pues nos vamos para allá luego nos vemos no sé si me veis por la luz del coche porque ya estamos en el parking después de dos horas largas porque en la carretera había de ríos porque estaban de obras ya sabemos cuando aquel muy buen día cuando estabas tú enfadada y cuando estabas tú pero ya no ya no bueno vamos a ver si aparcamos y me voy a dejar así vale voy a ver si aparcamos vamos a ver si aparcamos y vamos a buscar primero el mueble que queríamos y después ya pues daremos una vueltica por aquí porque te vas tan atrás voy a dar la vuelta y bueno pues eso que vamos a ver que más hay por aquí tenemos también el primar aquí pero entraremos por dar una vuelta pero no sé porque realmente tengo ya de todo entonces no creo que compremos mucha cosa bueno el caso que vamos a ver si encontramos aparcamiento que corre es una tele eso quema o no quema es de mentira te he engañado pues para hacer un miércoles de las 11 son las 11 de la mañana ya hay bastante gente por aquí y nada estamos echando un vistacillo pero vamos que yo veo que sigue todo igual y ahora está como como una niña con zapatos nuevos vaya aquí mira te cocinamos aquí te metemos aquí te cocinamos la llarita al horno lo que yo digo parece una niña con zapatos nuevos mira también venía buscando estos zapateros que valen pues 19 euros los dos pero está agotado así que nada y mi idea era ponerle aquí una baldita o algo está agotado y y Música Mirad, estamos aquí donde los pomos y tiradores son de cocina, pero es que los que trae la cómoda, que ya la he visto yo por internet, no me gustan, entonces quería unos más básicos y así. Pero no veo ninguno que me acabe de convencer, no sé si después iremos sino a Leroy Merlin y ya está. Mirad, en principio he cogido estos, se llaman así, pero no sé, me lo estoy pensando porque los que yo tengo en el resto de armarios son cromados y claro, no me pega. Y estos son blancos, pero es que los que trae la cajonera son negros, no sé, los he cogido pero si no luego los vuelvo a soltar y ya está. De momento llevo estos, como son 6 cajones, pues llevo 3 paquetitos de estos dedos. Estos son muy económicos, me parece que son 50 céntimos o 1 euro los dos, o sea, son los más económicos que hay. Así que no sé, ahora cuando lleguemos a ver a las cajoneras, miro a ver. Mira, yo la que quería es la Malm, pero esta tiene 4 cajones, pero la que yo quería es la de 4 cajones y la que tiene 2 pequeños aquí. Pero según he visto en la web está agotada. Así que estoy por cogerme esta, aunque sea un poquito más pequeña, u otro modelo que hay nuevo, que pues eso, no sé, ahora cuando lo vea allí en persona ya me iráremos a ver. Y lo que me gustan a mí es este tipo de espejos, pero es que no tengo espacio yo en mi casa como para ponerlos, pero me encantan. Además no es nada caros, 50 euros, me gustan un montón, pero pues no tengo espacio. A ver, mirad, acabo de encontrar la que os había dicho, es esta que tiene 4 cajones y hay 2 más pequeñitos. Es este modelo, la 159, lo que pasa es que es eso, los tiradores son en negro, pero veis lo que es el cajón, tiene el mismo dibujo que mis armarios, que yo tengo estas puertas en los armarios y quedan bien, los tiradores no me gustan, pero los tiradores se pueden cambiar. Lo que pasa es que no sé, no sé cómo será de alta, quiero ver una al lado para verla. Y veis la que yo quería era esta. Ay, pues aquí sí que pone que la hay, a ver, porque no pone nada de que no lo han quitado esto. Así que en principio si la hay, pues la que yo quiero es esta. Así que me voy a apuntar la referencia a ver si está, porque la que yo quiero es esta. Que es, pues eso, más grande, más altita y tal, y bueno, es más barata. Y esta no necesita tiradores. Vaya dilema, no sé cuál coger, si una a la otra, porque es que a una la veo demasiado, no sé, claro, hay mucha diferencia de precio. ¿Y no puedes poner? Y es que la que yo os digo, la Malm de seis cajones, no está. Estaría la de cuatro cajones. Que, a ver, por tamaño está bien, pero yo prefería seis cajones. No vale. Y luego está la otra de, la que os he dicho, que tiene la formita esta en los cajones, así tipo mi armario. Pero es que es bastante más cara y es bastante alta, claro, es de un metro veintiséis de alto. No sé, no sé. No sé. Bueno, a ver familia, ya estamos por aquí en lo que es el almacén. Y al final vamos a coger la de seis cajones. Yo la veo un poco alta, pero es que estoy todavía muy indecisa. Pero necesitamos el espacio, ya sabéis. Cuanto más espacio, mejor. Y esa yo creo que va a ser la mejor opción. Así que esa. En el espejo que tengo encima de la cómoda, va a quedar muy arriba. No sé qué haré con él. Lo mismo, cojo uno pequeñito y lo pongo... En fin. Que vamos a coger la grande. Se acabó los tiradores. He cogido esos de, que os he dicho, blancos. Los negros no me gustan. Así que eso. Espero que no quede muy cargado todo. ¿Verdad? Y quién ha elegido la grande al final. Pero mira aquí. Porque yo estaba muy indecisa, ¿verdad? Y Nayar ha dicho al final que la grande, ¿verdad? Así que nada. Vamos a coger la grande. Y nos vamos a ir a comer casi en breves. Vale. Ya hemos cargado en el coche el mueble. Y vamos a ir ahora a primar. A ver si no hay mucha cola para entrar. Esperemos. Porque si no, pues mira, que le den por saco, ¿sabéis? Vamos. Que le den por saco, ¿sabéis? Y... Y a comer. Y por acaso, porque tenemos que estar en nuestro pueblo, pues, antes de las 5. Así que, pues eso. Venga. Sí, vamos Nayara. Vamos allí y luego venimos allí. Venga. Y el hija es el que tú quieras. Vaya cerca, haya mucha cola luego allí para entrar y no se pueda. Y luego venimos, ¿eh? Pero venga, vamos corriendo. Bueno, pues ya hemos hecho paradita para comer. Hemos estado en primar. Como ya habéis visto, nada. He cogido dos cosas porque me he decepcionado un montón. Pero un montón de verdad. O sea, hacía dos años que no venía. Y ahí, lo mismo. O sea, lo mismo de poca cosa. He cogido nada, un pijama, calcetines y poco más. O sea, no he cogido nada. Entonces, vamos a comer. Que estamos comiendo pues donde solemos comer siempre. Y nos vamos. Porque, pues eso. Como os digo, tenemos que estar en casa sobre las 5 de la tarde. Espero que me escuchen porque con la mascarilla, claro. Hasta que no venga la comida, no, no la podemos quitar. Por aquí está la Pequiquish. Nena. Que está peinando la muñeca. Está peinando la muñeca hasta que... Hasta que nos llegue la comida. Y nada. Que... Que lo que os decía. Que vamos a ver si comemos esas cosillas y nos vamos. Familia. A ver... A ver... ¿Sabéis algo que me está molestando muchísimo? Es entrar en las tiendas y a las alturas en las que estamos ya, los probadores siguen cerrados. En algunas tiendas sí, en otras no. Por ejemplo, Primark, los tiene abiertos. En tiendas como Versa, Revarious, Pool, están cerrados. No lo entiendo. O sea, si tú entras y desinfectas, pues ya está. No pasa nada. Porque luego, por ejemplo, otras como Woman's Secret o tiendas así, sí que están abiertos. Entra la gente, desinfecta y punto y se acabó. No sé, a las alturas en las que estamos ya, año y medio después del comienzo de todo. Pues no sé, me parece un poco extraño. Y eso, que estaba muy cabreada. Así que no me he comprado casi nada por culpa de eso. Porque claro, si no me lo puedo probar, pues no me lo voy a comprar. Pero no sé cómo me queda. En fin, que nos vamos ya para casa. Vamos ya para el coche. Y para casa. Si papá se pierde, luego no puede volver porque papá se que tiene las llaves del coche. Nena, ¿qué es lo que te has comprado? ¿Qué te has comprado? No se ve, ahí. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, nos vamos entonces. Vale, a ver, os voy a enseñar las cuatro cosas que me he comprado aquí en el coche. Espero que nos moleste mucho el ruido del coche. Así que nada, a ver, son dos cositas de Straybarius y el resto es del primar, pero vamos, que nada, dos cosas también. En Straybarius iba buscando yo pantalones de este estilo, así de chándal, pero largos. Estoy viendo que están aquí un poco manchados. A ver. Bueno, pues estos son, ya os digo, pantalones de chándal, pero largos. A ver. Y con el corte así he hecho, pues, como un láser. A ver, a ver, a ver manchados. Y tiene bolsillitos. ¿Dónde están manchados? Me he cogido la talla S y me ha costado 10 euros. ¿Dónde están manchados? Ahí. Y después en Straybarius también he cogido esta falda. No sé cómo me queda porque, como os digo, no me lo he podido probar. Entonces, pues, es esta falda pantalón, porque lleva el pantalón por abajo. Mamá, no me lo he podido probar aquí. Vale, hija. Lleva el pantalón por abajo y lo que os digo, no me lo he podido probar. Y esta la he cogido porque se la vi hace ayer, concretamente, a una chica aquí en YouTube. Y se la vi y dije, qué chula. Y encima es pantalón. No sé qué, si la encuentro, pues, para mí. Y también he cogido talla S y lo mismo. ¿Vale? Y no sé, ya os digo, no me la he probado. No sé cómo me quedará. Si no, pues, a devolverla. Bueno, pues, esto de Straybarius. Luego, del primar, he cogido... Este top. Que estaba en la sección de dormir, pero yo este top lo veo como para salir normal, ¿sabéis? Así en un rosita bebé. Es como de tela de canalé. ¿Vale? Es la talla S. Y ha costado 3,50. Esto lleva como doble forro, así por dentro, o sea, por si lo quieres llevar así en sujetador. Porque en teoría, ya os digo, en teoría es para dormir, pero esto lo puedes usar para salir igualmente. Un paquete de calcetines de estos pinkies, para mí. 4 euros, 5 bares. Y entra, pues, el verde menta este, el verde pastel, amarillito, lila y rosa. Pues eso. Fraguillas, que, pues, talla S. Un pack de 5, 4,50. Es la única que había de la talla S. No he encontrado otras. Después, justo se ha cogido un paquete de calcetines negros. Nada, son 5 pares, 2,50. He cogido también dos esponjitas de maquillaje, por 1,80. Una sudadera, en este verde agua que se lleva ahora muchísimo. Me diréis, Jenny sudadera. Sí, porque así ya las tengo para invierno, por si no me toca, por si no puedo volver a venir, ¿sabéis? Tiene capucha, cremallera. He cogido la talla S. Me va a quedar grande, lo sé. Me tenía que haber cogido una XS. El bolso que se ha cogido en ahí ahora. Lleva aquí bolsillitos. El puñito así, tal. Pues eso. Y está costado 8 euros. Y ya os digo, talla S. Me tenía que haber cogido una XS porque es la 38,40. Bueno, en fin. Este pijama, que es de pantalón largo y camiseta de manga corta. Que la camiseta es así lila lisa. Y el pantalón es de rayitas, de colorines. Y lleva para apretar de mentira. Así que no sirve para nada. Esto me lo he cogido talla S y me ha costado 7 euros. Y por último, este par de dos cinturones para ajusto. En la talla S, 7 euros los dos. Uno negro y otro así, un marroncito. Pues se rompió y iba a decir, os iba a hacer un vídeo aparte, pero es que como he comprado estas cuatro cosas, digo, ¿para qué? Pues lo meto aquí ya y ya está, ¿sabéis? Así que pues lo que os digo, aquí está todo metido. Estas cuatro cosas he comprado. No he comprado nada más. Espero que os haya gustado lo que he comprado. Luego, cuando lleguemos, ya despido el vídeo y esas cosillas. Bueno, a ver familia, ya estamos en casa y yo como soy tan cagaprisas, ya tengo este hueco despejado. Mirad como tengo la cama, tengo aquí los cajones del anterior y todo. Y me iba a poner a empezar a montar el... Sí, habrá salido de por ahí debajo. Me iba a poner a montar el mueble nuevo. ¿Qué me ha pasado? Lo que no me pase a mí, no le pasa a nadie. Mirad. ¿Estáis viendo eso? Siete años de mala suerte para mí. Espejo roto. Ese espejo estaba encima de esta cómoda que es la que voy a quitar. ¿Qué hija? ¿Eso así? Sí. Y se ha caído. Daré parte al seguro a ver y tal, pero... Por eso tengo las zapatillas puestas, para no clavarme en ningún cristal. Nadia también se las tiene puestas, ¿verdad? Esa es mi ensayana. Claro. Porque yo soy así de cagaprisas, ya sabéis. Bueno, en fin, voy a ver si hago algo. Bueno, familia, ya es por la noche. El último clip que habéis visto era montando el mueble. Queda muy alto, no me gusta. Y hemos tenido un problema con los tiradores. Ya los cajones ya venían con los agujeritos hechos. Y por lo tanto, los tiradores que he comprado no me servían. Ahora os lo enseño acabado. Ya está terminado, puesto. Y me falta colocar por ahí un par de cosas, pero ya estaría. Se me ha hecho de noche, pero tengo que decir que es que hemos salido con Nayara a dar el paseíto y esas cosas. Así que, por eso. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Bueno, mirad. Esto no lo tengáis en cuenta porque es del antiguo. Esta es la cajonera al final que hemos comprado. Me da la sensación que queda muy alta y, como os digo, los tiradores no me gustan, no me pegan. Obviar todo el desastre que tengo aquí. Uy, ni he tocado el ordenador. Tenía mucho trabajo que hacer. Tengo todos los cables por aquí. Tengo que poner algo ahí para sujetarlos. Se me ha roto el espejo que iba aquí arriba. Así que he puesto ese redondo. Tengo que comprar otro. Y pues es eso. Y pues lo he ordenado así más o menos. Por aquí hay cosas de justo. Por aquí la ropa de trabajo de justo. Por aquí mis camisetas y tal. Por aquí ropa interior. Por aquí hay más ropa interior. Y este le tengo vacío. Bueno, tengo aquí una caja para hacer a modo separador. Pero estaba en línea. Tenía puesto este cristal en la otra cómoda. Y este mueble se supone que es de 80 igual. Es un pelín más grande. Entonces me queda aquí un huequecito. Como de un dedo. Pero lo he puesto en la esquina y me da igual. Y de aquí pues queda perfecto. Así que lo he puesto para que me sea más fácil de limpiar. Y bueno familia, no quiero alargar más el vídeo. No sé cómo habrá quedado. Yo creo que ha quedado bastante largo. Voy a intentar cortar todo lo que pueda. Aún tengo que colocar algunas cositas. Esto si os preguntáis qué es. Esto azul. Si os preguntáis qué es. Es lo de la humedad. Lo de la anti-humedad de estos del Mercadona. Que eso. Que se ve raro ahora la cámara. Bueno, que. Si os ha gustado el vídeo. Un poco medio blog. Medio haul. Medio todo. Le dais al me gusta. Ya sabéis. Os suscribís por aquí. O por aquí abajito. En el botoncito rojo. Que a mí me ayuda un montón. Y activa la campanita para que YouTube te veáis. Cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Que por lo general son los lunes a las 8 de la tarde. Hora española. Que no me enredo más. Que un beso muy grande. Y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.